Miércoles 21 de octubre de 2020, estimados amigos, definitivamente nuestra sociedad se encuentra gravemente afectada por una enfermedad que, si no llegase a ser terminal, es un hecho que dejará secuelas permanentes o difícilmente superables hasta muchos años de terminada la crisis. Una sociedad en que la mentira se ha hecho carne, en que el abuso y la violencia son naturalmente aceptadas o al menos miradas con una indiferencia cómplice. Una prensa militante que ha extraviado su rol ético de transmitir información y no conclusiones sesgadas, haciéndose parte de campañas de desprestigio y desinformación que celebran como éxitos comunicacionales. Todo ello bajo el marco de una clase de políticos que resuman odiosidad, inmoralidad y falsos valores sirviéndose de los cargos conseguidos no por sus méritos, sino por su poder de influencia ante las cúpulas partidarias y que una vez investidos de alguna autoridad se apropian de una calidad divina y de un poder con el que pretenden diferenciarse del común de los mortales enrostrándoles una falsa superioridad. A pocos días de tener que cumplir una obligación inmoralmente impuesta por ellos, nos encontramos ante un hemorragia de hechos que confirman esta pesimista visión. A la violencia callejera desatada en estos días y la persistencia de la actividad terrorista en el sur, podemos agregar una serie de noticias que han remecido a la sociedad, como ocurre con la insolencia demostrada por el diputado comunista Hugo Gutiérrez, quien emitiera ofensivas y antipatrióticas declaraciones en contra de la Armada de Chile, tildándola de organización ilícita terrorista y señalando que merece ser disuelta por haber matado más chilenos y chilenas que en las guerras que les ha tocado enfrentar. Tras untando su odio y resentimiento por encontrarse próximo a ser formalizado por los delitos de amenazas y denegación de auxilio, este típico representante del comunista clásico, violento, antisistema y por sobre todo activo promotor de la agitación y la propaganda, se lanza ahora en forma abierta en una especie de kamikaze a sabiendas de que sus palabras no quedarán impunes, probablemente para desafiar a la sociedad chilena como para demostrarle lo que podemos esperar de ellos cuando se hagan del poder. Una tarea urgente será llevarlo ante la justicia por sus injuriosas imputaciones y someter su caso al Tribunal Constitucional para una merecida destitución, esperando que esta vez no consiga manipular su composición con espurias inhabilitaciones de ministro. La quema de camiones y maquinaria en el sur, ataques intendiarios en contra de municipalidades, hoteles y cuarteles policiales, continúan viento en popa, mientras un diario electrónico publica lo que pretende ser una astuta operación de desinformación, destinada a desviar la atención desde los hechos importantes, desvirtuando su ocurrencia en combinación con medias verdades. En un artículo titulado El plan Z de Piñera, mezcla una serie de antecedentes que coinciden con lo visto y sabido, mientras intenta lavar la imagen de un terrorista venezolano y sus andanzas por Chile, disfrazándolo de inocente youtuber. Ridiculizando un informe de la Dirección de Inteligencia del Ejército, entregado a Piñera el 21 de octubre del año pasado, el articulista menciona la denuncia que éste hace del ingreso, vía inmigración venezolana, de 600 agentes clandestinos expertos en guerrilla urbana, integrantes de una célula del G2 cubano, y donde muchos de ellos habrían recibido su formación combatiente. El artículo señala que el informe identifica como uno de los comandantes de esta organización subversiva a un tal Pedro Carvajalino, mofándose el autor de que dicho individuo es apenas un youtuber fanático defensor de Maduro. Por supuesto, omite que Carvajalino fue reconocido en Chile por venezolanos escapados de la persecución del servicio de inteligencia bolivariano, siendo sindicado como uno de sus más violentos agentes. Habiendo sido visto en diversas ciudades de Chile, fue detectado pasando por Buenos Aires cuando abandonó el país en noviembre. Como si ello no bastara, Carvajalino fue también identificado por la inteligencia boliviana ingresando a la paz en los momentos previos a la caída de Evo Morales, acompañado, al igual que en Chile, de su partner delictual, un tal Oswaldo Rivero. La presencia de centroamericanos en los disturbios ha sido largamente comprobada y no es posible poner en duda para quienes viven en regiones y los vieron personalmente, como tampoco olvidar la triunfante celebración de Nicolás Maduro por irse cumpliendo el plan del foro de Sao Paulo para Chile. Pero pese a la intención del redactor de ningunear o ridiculizar el tema, el verdadero asunto que se infiere de este artículo es la información que, confirmando fuertes rumores previos, indica que Sebastián Piñera habría recibido antecedentes oportunos acerca de lo que iba a ocurrir el 18 de octubre, proporcionado por la Agencia Nacional de Inteligencia. En ellos se describía la evasión masiva proyectada por los alumnos del Instituto Nacional, el posible uso de bombas incendiarias, la probable quema de estaciones del metro e incluso la posibilidad de que fueran empleados artefactos explosivos, la nula reacción de parte del gobierno y la imagen de Piñera comiendo pizza mientras los disturbios arreciaban, nos confirma su completa incapacidad para dimensionar una amenaza en contra de la seguridad nacional y adoptar las medidas necesarias para prevenir sus efectos. Nadie le pide que sea experto en materias de todo tipo, pero si no es capaz de soportar ser asesorado por quien sabe más que él, entonces no cabe más que pensar que para nuestra desgracia la solución se encuentra en manos del problema. Son este tipo de actitudes las que diferencian a un estadista de un administrador y las que hoy nos tienen enfrentados a la peor amenaza política desde la llegada al poder de Salvador Allende en una rendición irracional y anticipada que expone a Chile a un deterioro terminal o de gravísimas secuelas. La sociedad chilena tiene un solo camino posible para evitar el colapso económico, social y moral que nos ofrece esta izquierda antipatriota coaligada con la corriente bolivariana que destruyó Venezuela y que ahora viene por nosotros. Ir a votar el domingo es fundamental para rechazar los abusos de tipos como Gutiérrez, la violencia como la que nos muestra los dientes en estos días y la inaceptable intervención de ideologías neomarxistas y de sus agentes infiltrados. Rechacemos masivamente y pongamos el freno tapabocas que se requiere para activar los mecanismos de defensa natural de nuestro debilitado organismo. Soy Patricio Quiloto. ¡Gracias!